This is how we fucking party Pasa amigos de youtube Bienvenidos a un episodio mas para lo que viene siendo Minecraft chicos en esta ocasión les vengo trayendo Un nuevo mod que esta bastante Padre, te añade nuevos enemigos Que spawnean en tu mundo survival Como cualquier otro Te añade herramientas Y te añade bastones De De lo que viene siendo de clima De clima con efectos Y ademas tambien te añade armaduras Esta muy padre y lo mejor de todo Es que se puede craftear Asi que vamos a pasar con la review Y vamos a tocar en la parte de aqui Y todo se encuentra en el tomanitium Si lo tienes lo puedes sacar O tambien lo puedes craftear pero Ignoro como se craftean las cosas Aqui abajo basta tener el post del creador Para que este Tu te lo puedas Saber como se craftea Como puedes ver viene todo esto de armaduras La roja te da poder La azul velocidad Esta muy Muy padre chicos Asi que simplemente es eso Vean Estos son todos los bastones Te agrega tambien los spawns De los guardianes del sol De la luna De la tierra Rey Del rayo A ver si lo podemos spawnear Vean Es un golem Pero Tiene un monton de fuerza A ver este Neta Un murcielago Es un rey Trata de matar De un golpe Me imagino va Asi que pues nada chicos Link del mod Lo vas a tener aqui abajo Que te va a llevar Al link Para Adfly Simplemente le das Altar publicidad Y este Y nada Te va a mandar Lo que viene siendo Al post del creador Simplemente bajas Hasta la parte donde dice Download Y le das En descargar Asi que simplemente es eso chicos Yo me despido Ya sabes que me puedes regalar Tu like Tu comentario Y nos vemos en un siguiente video Apoya este video Para que siga subiendo mods Asi que Adios Boa